Tito Puente Tu música estará en mi corazón para siempre Cuando niño yo escuchaba los discos de mi papá Y fue la música de Tito Puente que me ponía a bailar Tito, ay Tito, mi Tito Puente Te fuiste de repente, mi Tito Tu música estará en mi corazón para siempre Para siempre Tito, ay bendito mi Tito Me fuiste de repente, tu música estará en mi corazón para siempre Cuando se murió Tito Puente, solito me puse a llorar Pues me di cuenta que jamás iba a volver a ver al rey del timbal Tito, ay bendito Tito Puente Porque te fuiste de repente, mi Tito Tu música estará en mi corazón para siempre Para siempre Tito, ay bendito mi Tito Eso es Tito, ay bendito mi Tito Tito, ay bendito Tito Puente Tito, ay bendito mi Tito Puente Tito, ay bendito mi Tito Puente Tito Puente, tu música estará en mi corazón para siempre Tito, tu música estará en mi corazón para siempre Para siempre Para siempre Siempre te recordaré Para siempre Tú siempre serás el rey Para siempre Tito, ay bendito mi Tito, ay bendito mi Tito Puente